Bien amigos, un saludo para todos. Les voy a compartir aquí mi pestaña de Trading View. Vamos a iniciar entonces con nuestro análisis de la semana, 27 de septiembre del 2021. Y bueno, iniciamos con el US Dollar que es nuestra referencia. El US Dollar veníamos de un entrenamiento de la ciudad de Medellín. Entonces tengo algunos pares que están completamente borrados porque hacemos ejercicios en ellos haciendo explicaciones completas. Y bueno, antes que nada, la invitación, como siempre, vamos a tener nuestros dos últimos entrenamientos presenciales en donde vamos a explicar absolutamente todo, todo nuestro sistema herramienta por herramienta. Y les vamos a dar el paso a paso de nuestra estrategia fearless en la que van a poder hacer este tipo de análisis y de la misma manera pues tomar entradas que sean bastante beneficiosas. Las últimas fechas del 2021 las tenemos para Bogotá el 9 de octubre y Cali el 22 de noviembre. ¿Listo? Para que no se lo vayan a perder. Aprovechen la oportunidad y puedan asistir a nuestro entrenamiento. Entonces, primero voy a la Heiken H, en marco de tiempo diario, observamos un bajo más bajo. En este caso también observamos un alto más alto, ¿no? Pero en el peor de los casos, como yo siempre les digo, el precio puede bajar hasta aquí y luego continuar hacia arriba. No importa. En todo caso, podemos capturar este movimiento. Es muy bonito porque si venimos de hacer un bajo más bajo, tenemos retroceso y posible movimiento hacia abajo. Y si tenemos un alto más alto, tenemos también el retroceso. O sea que este movimiento es supremamente capturable y es muy simple de hacer. Entonces, capturando el bajo más bajo, tenemos el Fibonacci, el punto alto al punto bajo, siempre en una sola corrida. Luego vamos a lo que es el Order Block, que está bastante simple aquí. Es la vela que tiene mayor volumen. En este caso, perdón, no había visto este chiquitico. Aquí está. Ahí está el Order Block. Creo que va a conectar perfecto con el 91. Muy bien. Y tenemos una zona de imbalance que todavía no ha sido completamente llenada. Entonces, podríamos esperar que eso comience a descender. Tenemos una zona de imbalance que no ha sido completamente llenada en un marco de tiempo de cuatro horas. Podríamos esperar que toque el Order Block y llegue a hacer una imbalancia. De todas maneras, vamos a revisar aquí en el marco de tiempo diario. Si tenemos un Order Block aquí, si este fuera el Order Block, ups, creo que traece con lo que no era. Ahora sí. Si ese es el Order Block, y revisamos. Miren que viene a penitas a tocar la mitad de esa zona. Es una zona muy, muy caliente. Y podría continuar hacia abajo. O sea que estamos pendientes de que el Order Block tenga un movimiento bajista. Muy, mucho cuidado. Porque puede subir en cualquier momento, a tocar o a llenar el imbalance, y luego sí continuar hacia abajo. De todas maneras, en el peor de los casos, podríamos tener una zona o espacio de vacío hasta este nivel. Y cualquier posición que tomemos en esta zona podría venir hasta este nivel. Entonces, nos vamos a marco de tiempo más pequeño. Tuvimos un pequeño arranque, retroceso, mitad del Order Block. Puede volver a comenzar a bajar. Y en marco de tiempo de una hora, podríamos esperar sin ningún problema. Un arranque fuerte, como este que está haciendo aquí. Un precio que hace un bajo más bajo. Me gustaría, de todas maneras, que el precio, al hacer este bajo más bajo y retroceso, puede venir a esta zona, a los 12.010, 12.015, podría ser en últimas, y tomar una posición en ventas. Es una muy buena posibilidad. Lo mejor que pueden esperar siempre es el cambio de estructura. Pero como no ha terminado a llenar el imbalance, voy a esperar a ver si llena el imbalance para luego comenzar a caer. En todo caso, el euro dólar, también, hacia un intento de arrancar a subir, se devuelve hasta la mitad del Order Block. Es probable que el precio arranque. Pero miren, siempre lo he dicho, siempre están muy pendientes de eso. En el marco de tiempo diario, tenemos un precio que viene a la zona, llena los imbalances, miren el imbalance aquí, lo llena, intenta arrancar. Pero ¿cuál es el problema con esto? No ha tomado liquidez por debajo y no ha hecho un alto más alto ni siquiera en el marco de tiempo de cuatro horas. Entonces, podríamos traer una línea de contratendencia, algo más o menos así, y esperar que el precio haga un alto más alto. En la vela Hikinashi, también se alcanza a observar que no hay un alto más alto. El precio hace un bajo, luego un alto, pero este alto no es más alto que este, luego hace un bajo, luego un alto, luego un bajo. Necesitamos que el precio siempre haga un alto más alto y un reproceso para tomar cuestiones en compra. Así que paciencia, siempre les digo, paciencia para tomar las mejores entradas. Ese movimiento hacia arriba debe tener buen volumen. Por ahora, está ganando volumen, pero no es lo máximo. Y podría ser una zona de acumulación para que el represo explote con muchísima velocidad. Entonces, a tener atención ahí sobre el euro dólar. Australia no cae en la misma situación. Ya viene hasta este nivel de abajo, no respeto este otro desbloque. Viene el otro desbloque de abajo, no tiene imbalances en la parte de abajo. Pero ya viene cayendo. A lo que toca esta zona se puede poner interesante el movimiento de compra. Más de tiempo de cuatro horas, lo único que vemos, lo alcanzamos a observar, es un movimiento que viene haciendo movimientos cada vez más bajos. Puede venir aquí y otra vez uno más hacia abajo. Pero ya empieza a entrar en zona. Y el australiano dólar es bien interesante lo que está sucediendo en marco de tiempo diario. Miren eso. El australiano dólar, si yo trazo el fivo del punto alto al punto bajo, lo único que voy a encontrar es que el precio toma liquidez por encima de este nivel. Qué bonito como toma liquidez por encima de este nivel. Y posiblemente haya un movimiento fuerte. Toca el order block. Todo el 78 conectaba muy bien. Llena el imbalance. Este es el imbalance. Llena por completo el imbalance. Maravilloso. Y en un marco de tiempo de cuatro horas, posiblemente se venga el movimiento bajista. Otra es una línea de contratendencia. Necesitamos que la línea de contratendencia rompa. Haga un retroceso y vendemos. En un marco de tiempo de una hora, se puede ver exactamente lo mismo. La diferencia es que podría ser una posición un poco más ágil, más veloz. En este caso, desde mi punto de vista, tendría que reventar este mínimo. Este sería el mínimo que se tendría que llevar el precio. Aquí hay otro mínimo, sí, pero todavía no hay un cierre contundente por debajo. No hay columnas bajistas potentes. De hecho, estas velas intentan subir el precio y lo empiezan a bajar. Es una indicación clara de que se puede quebrar. Sí, entonces, no hay pendientes de cada frango porque podría empezar a caer. Cayenne, situación similar. De momento, está llegando a la zona más alta. Está llegando a la zona más alta. Está tocando la zona del point of control. En el marco de tiempo de cuatro horas, podríamos estar revisando si tiene divergencia. En este caso, sí tiene una divergencia muy fuerte. Simplemente necesitamos un movimiento de caída fuerte. Mucha atención aquí porque hay muchísimo, muchísimo volumen en esta zona. Puede que el precio quiebre. En términos del francoyen, miren el point of control cómo se encuentra bonito en esta zona también. Después de hacer un bajo más bajo que claramente se muestra. Hace un retroceso. marco el tiempo de cuatro horas. Le trazo aquí este nivel. No tengo todavía movimientos hacia abajo fuertes. No aparecen. Necesito un bajo más bajo. Retroceso. Pero todavía no ha llegado a la zona del point of control. O sea que debemos tener un poquito más de paciencia. Pero ya está en zona, ¿no? Entonces, pues lo marco. Euro UD. no tiene nada. Yo lo observo en lo que es el marco del tiempo diario. Necesita venir a llegar a este imbalance. Le falta un signo. Puede seguir subiendo. O sea que no hay nada. EuroCat, miren, siempre pendientes de esto. Entonces, termina cerrando por debajo así un quiebre. Puedo subir un marco de tiempo semanal para saber cuál es el siguiente order block. quito todos los dibujos. Alto, bajo, alto, bajo. Puede venir hasta esta zona sin ningún problema. Se ha que le pecan bastante el movimiento. Marco de tiempo diario. Al tener un quiebre de estos, simplemente es esperar a que se termine de formar y ahora esperar un movimiento de retroceso no alterar en del. Hombro, cabeza, hombro. Así se forman esos patrones. Este EuroCat que está en zona deja de estar en zona porque finalmente termina quebrando. ¿Cómo evitamos posiciones? Miren, jamás hizo un alto más alto. El precio bajó, no hizo alto más alto, no hizo alto más alto y listo, no pasó nada. EuroFranco apenas va regresando. EuroLibra, uff, cerca, cerca. Miren lo que le faltó al precio, muy, muy cercano. De pronto, si tuviera un rango fijo de este punto de este punto, voy a encontrar este nivel, buen nivel en el 800, precio, gira. Ahí está, el 800, nueva posición hacia abajo. Me quedo por fuera por un espacio pequeño, simplemente se llenó el imbalance, llegó al order block y movimiento hacia abajo. Bien, bien interesante lo que sucedió en EuroLibra. Vamos a ver si ya finalmente termina de llegar a menos 27 y ahí ya finaliza. Pero ya va subiendo con muchísima fuerza lo que yo espero que suceda con nosotros. Aquí hay un order block, aquí hay otro order block, marco de tiempo de cuatro horas, no da ningún tipo de retroceder, el precio sube y sube y sube en la potencia de este order block. Supremamente fuerte en caso de que vuelva el precio a esta zona, se pondría muy interesante para poder comprar. pero en caso de que vuelva el precio a esta zona de momento no ha regresado ni cerquita de estado, como dicen, ya hizo un alto, luego un alto más alto, luego con muchísima fuerza, muchísima, muchísima fuerza y apenas se está llenando el imbalance. O sea, que pueden ir un retroceso fuerte y podemos tomar entradas en esta zona para que lo tengan en cuenta de 138.500. Ebro neozelandés peleando con el mismo, esperando a ver si empieza a hacer un retroceso, pero está lejos. Yo le tengo marcada esta zona, lo puedo poner un poquito más abajo. En caso de que rompa la zona, vuelva y se meta y entonces ahí, pero está lejos. Y Libra UD, no arranca, no arranca, no arranca, es lo más probable. O lo mejor que podemos hacer es esperar a que salga de esta zona. Todavía le falta muchísimo. LibraCat tenía posiciones, tenía oportunidades de empezar a subir, ya no cierro porque ya no hay nada, quito todo, ya está haciendo una vela verde, o sea, que puedo hacer el Fibonacci punto alto al punto bajo. Nuevo movimiento, no dio oportunidades en compra, entonces es en B, en compra sí, y ahora tengo que esperar a ver si me da alguna buena oportunidad de venta. Trazo el Fibonacci corroboró con las velas Hikinash y el Fibonacci. Sí, ahí está, muy bien, el order block, perfecto, y miren qué bonita zona de imbalance de aquí, la podemos revisar, ahí está, puede llenar el imbalance, tocar el order block y continuar hacia abajo. Entonces, como no está en zona, lo quito y espero a que resuelva. Este entra en zona, qué bonito, qué bonito, entra en zona Libra Franco, puede venir a esta zona y empezar a caer. Entonces, lo marco el tiempo de cuatro horas, ya le trazo lo que es la línea de contratendencia y espero que él, muy probablemente, venga hasta aquí, haga un movimiento más hacia arriba y de allá, haga un quiebre, que es lo que esperamos siempre. ¿Viste? Entonces, atención ahí, posible compra en Libra Franco y luego, movimiento de reversión. Libra ya en la misma situación, miren cómo sube fuerte, muy fuerte, movimiento en compra con muchísima potencia, retroceso al breaker block, es un breaker block y aquí, boom, hacia arriba, muchísima potencia, simple, con volúmenes, mucha, mucha potencia en el retroceso, tan compra, precio ahora llega a este movimiento y miren esto, aquí tenemos zona de imbalance, algo de tiempo diario, muchísima fuerza en este movimiento, muchísima fuerza en este movimiento y vamos a ver si aquí se puede generar algún tipo de venta, aunque va con mucha, mucha fuerza. Bueno, aunque miren lo que pasó aquí, pues se subió, no pudo, intentó y luego terminó bajando. Entonces, vamos a ver qué sucede aquí en esta zona, yo le apunto a una venta en este nivel, llena el imbalance, vamos a ver qué termina sucio bien, están 78. fibra neozelandés, le tengo marcado y de hace rato a ver si finalmente hace un alto más alto, luego me puede generar un retroceso y luego si compra. Y de hablar de la misma situación, no ha hecho el bajo más bajo, puede venir a hacer este movimiento hacia acá, puede sin ningún problema hacer este movimiento hacia acá y aquí en esta zona ir hacia abajo, mucho cuidado con lo que son las direcciones del precio, aquí lo alcanzamos a revisar muy bien, muy fácil, lo que es dirección del precio, order block, no es orden block, es order block de orden, listo, ahí está y tenemos una pequeña salita de golazis. que llene el imbalance que toque el order block y a ver si se puede poner para mí. La zelandesca, miren qué bonito, qué bonito lo hace, llena los imbalances, llena haciendo el proceso, tenemos marcado como posible movimiento de caída y lo más probable es que venga hasta acá. Así que, al tener paciencia, revisemos mucho volumen en esta vela bajista, está bien interesante lo que puedes hacer tanto aquí como aquí, tenemos dos sobre block, uno aquí y otro acá. Me gusta más cuando viene hasta acá abajo y ahora sí comienzo a subir. La zelandesca es lleno, qué bonito, miren qué bonito se forma esto, presione el menos 27, acá, gira, lo más probable es que continúe el movimiento bajista, lo más probable, y ahí la zelandesca llena. Llena el imbalance, qué lindo, qué lindo cuando pasa esto, movimiento bajista, aquí había dejado un imbalance, mínimo, pero lo había dejado, con tres minutos se alcanza a notar, ve, perdón, en una hora se alcanza a notar, ¿será que está en el mismo nivel el precio? Miren, están 56, ¿no? No eran tres clips ahí, no eran muchos, pero había un imbalanzo, pues se lo toca y finalmente comienza el descenso, voy en el marco de tiempo más pequeño, observo movimiento de caída sin volumen, sin volumen, esta vela tiene muchísima fuerza, o sea que todavía no hay hacia abajo, voy un poco más arriba a escala del block, llenar el imbalance, y ahí sí caes, o sea que todavía no. En el salón del dólar le falta caer un poco, le falta un poquito, pendientes, buscar, qué lindo el buscar, tomando el hipés por debajo, marco el tiempo de cuatro horas, está esperando yo un movimiento potente, bueno, ahorita vamos a buscarlo nuevamente, movimiento de cuatro horas, movimiento hacia arriba, una vez más potente que el movimiento hacia abajo, no pasa nada, movimiento hacia abajo más potente que el alcista, movimiento hacia arriba no gana fuerza, y movimiento hacia abajo sí gana fuerza. En lo que es una hora, se siguen viendo movimientos potentes hacia abajo, lo que me indica que el precio tiene pocas probabilidades de empezar a subir. Necesito potencia del movimiento en arranque y retroceso sin fuerza, pero está en zona. Trabajo, por otro lado, sigue en la misma situación, intenta, lo más probable es que se venga hacia abajo. O sea, que aquí quiebre retroceso y arranque bajista. Y dólar yen pelea en la zona superior, ahí el norte logra aquí que se lo lleva finalmente, que potencia en este movimiento. Lo más probable es que continúe subiendo, ya empieza a perder fuerza y podría generar un muy bonito retroceso. ¿Listo? O sea, estoy pendiente de que quiebre retroceda y me le voy a meter. Finalmente, el oro. El oro sigue con su movimiento bajista y casi llena la imbalanza. Puede que venga y llena la imbalanza y luego continúe bajando para que me forme un patrón W. Perfecto. ¿Listo? Es lo que podríamos esperar en el oro. Entonces, recuerden, finalmente tenemos dos entrenamientos más, Bogotá 9 de octubre, Cali 22 de noviembre, presenciales, los hago yo directamente y ya saben que si les gusta este contenido, si les parece interesante, si están aprendiendo, coméntenme qué más quieren que les coloquemos contenido, les vamos subiendo información y estoy muy pendiente a todos sus comentarios. La invitación que nos veamos en los entrenamientos presenciales Bogotá 9 de octubre, Cali 22 de noviembre, Andrés Zúñiga con ustedes de Tag Trade. Un placer siempre para nosotros poder compartir el conocimiento, gracias por el tiempo, interés y confianza, compartan el contenido y nos vemos en una próxima. Un saludito para todos y chao, chao. Gracias.